Bailemos gaita con alegría Bailemos gaita, vidita mía Oye pulata, ven a bailar Ritmo de gaita, para gozar Tu cinturita, mueve con ganas Con esta gaita, bien colombiana Bailemos gaita, con alegría Bailemos gaita, vidita mía Bailemos gaita, con alegría Bailemos gaita, vidita mía Oye pulata, ven a bailar Ritmo de gaita, para gozar Tu cinturita, mueve con ganas Con esta gaita, bien colombiana Bailemos gaita, con alegría Bailemos gaita, bailemos gaita Bailemos gaita, con alegría Bailemos gaita, vidita mía